Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay mucha gente que nos sigue de diferentes partes de Latinoamérica, Europa, España, gente que habla español y que está tan interesado en el tema de la tartamudez y como a mí me encanta hablar hasta de las cosas más mínimas, hoy dije yo quiero hablar sobre la culpa a la hora que tartamudeamos, a ver, nos estamos enfocando en hablar completamente fluido, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza de la tartamudez cuando está fuera de control no quiere tartamudear, quiere hablar súper fluido, déjame un poco de luz porque creo que me veo muy oscura, digo, aparte es que estoy muy bronceada, me veo muy oscura, ya, entonces no queremos tartamudear, ¿por qué? Porque da pena que la gente nos vea con la contorsión o con el espasmo o con esa repetición, entonces estamos esforzando muchísimo en no tartamudear, hablamos sumamente fluido, quién sabe si se nos entienda o no, pero vamos tras la fluidez, esa es la naturaleza de la persona que crece con tartamudez y la naturaleza de la misma tartamudez y después llega un bloqueo, estamos con nuestro interlocutor enfrente o estamos con más personas enfrente y ¡pum! sale el bloqueo, o sea, una contorsión de... Esto puede ser muy leve, mediano o severo, ¿no? Dependiendo de la intensidad que ese día que en ese momento salió la tartamudez, ¿por qué? Porque la tartamudez es cíclica, ¿qué significa eso? Que nunca sabes cuándo va a aparecer, entonces siempre estamos como tratando de controlarla cuando no sabemos cómo controlarla, pero controlarla hacemos más de lo mismo, por eso yo digo que controlar la tartamudez no es lo más eficiente, sino dominar una comunicación asertiva y sobre todo reconocer que tartamudeamos. Pero bueno, regresando a la culpa porque me encanta desviarme y hablar de otras cosas que no, pero la culpa, sientes esa culpa con tu interlocutor en donde piensas que el interlocutor te va a juzgar, te va a rechazar, es una vergüenza, es como una humillación, como si mentiste, como si... Y claro, es como si mentimos porque estamos escondiendo que no tartamudeamos, entonces si escondemos que no tartamudeamos es como si estuviéramos mintiendo, es como la misma sensación del ser humano, ¿no? Te recomiendo que hagas consciente que cuando un bloqueo aparezca, apareció, pero tengas la capacidad cognitiva, emocional y espiritual de decir, yo no soy ese bloqueo, yo no soy esa contorsión, salió, ni modo, pero sigo siendo suficiente, sigo siendo capaz y si después de 20 minutos que hablé me bloqueé en uno, seguramente dijiste cientos y cientos de palabras con un valor agregado para la gente, no te enfoques en el punto negro de la hoja, ¿por qué? Porque nos volvemos tan perfeccionistas que queremos salir ganando al 100%, se puede, se puede, se puede, se puede, claro que sí, pero también, sé compasivo contigo, reconocete. Entonces, cuando eso pase, sé consciente, sé consciente para elegir, yo no soy este bloqueo, yo no soy esta contorsión, salió, confío y continúo, confío y continúo, confío y continúo. ¿Por qué? Porque también muchos de los bloqueos que tenemos es porque dudamos en lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, si no nos vamos a equivocar, si esto y lo otro, ¿no? Son una de las tantas estragos de la propia naturaleza de la tartamudez. Entonces, recuerda, la culpa a la hora de tartamudear, crea conciencia y no eres ese bloqueo. Perla Ernest te desea un bello día.